Continuando con el compromiso de promover el bienestar animal y disminuir la sobrepoblación de animalitos que se encuentran en condición de calle por abandono, la presidenta municipal de Atlitsco, a través del Centro Municipal de Adopción y Bienestar Animal, se suma a la primera edición de la Miniferia de Adopción Canina, la cual se llevará a cabo del 28 al 30 de octubre en Plaza Moraleda. Durante los tres días, las asociaciones Huellitas de Amor, Clínica Veterinaria Atlitscan, Proyecto de Esterilización de Perritos Abandonados Proepa, la Unión de Voluntarios Animalistas, UBA y el Centro Municipal de Adopción y Bienestar Animal del Ayuntamiento de Atlitsco, estarán del 12 del día a 6 de la tarde presentando a los adoptantes quienes esperan encontrar un hogar que pueda llenarlos de cuidado y mucho amor. Los interesados deberán presentar copia y original de su INE, CURP, así como comprobante de domicilio. Además, deberán llenar una hoja de solicitud de adopción donde se les notificará las obligaciones que tendrán que cumplir. Las primeras dos personas en realizar una adopción recibirán un regalo sorpresa de manos de los patrocinadores. Asimismo, para que las familias acompañadas de sus perritos disfruten de este evento, el día 28 de octubre se realizará un concurso para premiar la foto del perrito con la pose más graciosa. Para participar, los interesados deberán llevar su imagen impresa y colocarla en una urna que se ubicará al ingreso de la plaza, cerca del restaurante Urban Corner. Mientras que el domingo 29 de octubre, en punto de las 4 de la tarde, se llevará a cabo un concurso de disfraces, donde los perritos podrán acudir caracterizados con temática libre. El ganador también recibirá un regalo sorpresa de los patrocinadores. Adoptar es encontrar un compañero de vida, por ello cada una de las agrupaciones dará pleno seguimiento a todas las adopciones, además de que cada organismo entregará a la canina o canino debidamente desparasitado, vacunado y esterilizado.